Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Comenzamos el programa de hoy fomentando la prevención de enfermedades con el doctor Fabián Batista, gastroenterólogo y endoscopista del Instituto Nacional del Cáncer, quien está hoy aquí en estudios para hablarnos sobre las estrategias de prevención del cáncer colorectal. Uruguay tiene una alta incidencia y una alta mortalidad por este tipo de cáncer. Se diagnostican unos 1.800 casos por año, mueren unos 1.000 uruguayos a causa de esta enfermedad, siendo un cáncer totalmente prevenible. El cáncer de colon afecta mayoritariamente a personas mayores de 50 años, que si bien ahora estamos viendo una disminución, es decir, un cáncer colorectal de inicio temprano, el menor es de 50 años. Es un cáncer, como dije, que se puede prevenir, sabemos su etiopatogenia, sabemos dónde buscarlo, por lo tanto podemos actuar y tenemos las herramientas para poder hacerlo. La mayoría de los cánceres se forman a partir de lo que nosotros decimos un pólipo, un pólipo adenomatoso que con los años va aumentando de tamaño y crece, y por lo tanto ese pólipo, si no se diagnostica a tiempo, se transforma en un cáncer. Primero debemos saber como médicos el paciente que tenemos enfrente, para poder planificar nuestra estrategia de diagnóstico o de tamizaje de este cáncer. Debemos estratificar el riesgo de nuestro paciente, es decir, si nuestro paciente tiene un riesgo elevado, tiene antecedentes familiares de primer grado, de cáncer colorectal, si tiene antecedentes personales de pólipos, si tiene una enfermedad inflamatoria, si tiene síntomas, porque si nuestro paciente tiene síntomas como sangrado, es decir, rectorragia, alteración del tránsito, todo eso debemos realizar una videocolonoscopía. En cambio, aquel paciente mayor de 50 años, asintomático, sin antecedentes personales, sin antecedentes familiares de cáncer de colon, a ese paciente podemos usar otra estrategia, otra herramienta como tamizaje, que es el test de sangre oculta en materia fecal. ¿Qué es eso? Como la palabra lo dice, es un test que detecta la sangre oculta, es decir, sangre que el paciente no ve. Es un test que se realiza fácilmente en el domicilio, el paciente moviliza en un lugar seco, se pincha la materia y se pone en un tubito. Ese tubo se traslada al laboratorio y ahí se procesa. Es un test cuantitativo y cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuantifica la hemoglobina. En Uruguay tenemos las guías, tenemos pautas, donde decimos que un test mayor de 100 nanogramos de hemoglobina por mililitro es positivo. Todos aquellos pacientes con un test mayor de 100 debemos realizarle una videocolonoscopía. Por lo tanto, como vemos, lo primero es estratificar el riego de nuestro paciente y luego elegir la herramienta que vamos a utilizar. En el caso del Instituto Nacional del Cáncer, donde trabajo, estamos haciendo mucho hincapié, estamos en cuanto a la prevención de diferentes cánceres, pero fundamentalmente este. Realizamos las videocolonoscopías, realizamos el test de sangre oculta y también estamos realizando salidas al interior del país en cuanto a prevención, hablar con la población, el paseo interactivo con el colon gigante, charlas a los equipos de salud para poder tener una idea, todos uniforme, unificar los criterios y así todos poder realizar lo mismo. Por lo tanto, debo decir que el Instituto del Cáncer en este momento estamos más que nada enfocados también en la prevención. No es que uno vaya al Instituto simplemente cuando ya tenga un cáncer o cuando ya no haya más nada para hacer, sino que se realizan y se tratan pacientes complejos, con cánceres complejos, pero estamos más que nada también en diferentes áreas de prevención. Por lo tanto, es importante que eso también la población lo sepa y si lo mandan al Instituto del Cáncer no es porque ya no hay más nada para hacer, sino que los médicos también estamos trabajando en esto justamente para que no se llegue a una etapa avanzada del cáncer. Estamos ahora trabajando también en una policlínica específica de prevención del cáncer y seguimiento de pacientes con pólipos colorectales. Por lo tanto, eso va a ser muy importante y va a ser algo de referencia donde los médicos, los colegas van a poder referenciar a esos pacientes a nuestra policlínica. Entonces, es así que queremos incentivar a la gente que se haga los estudios, que se hagan los chequeos y que consulten a su médico. Debemos actuar en la población joven porque la alimentación, la dieta es fundamental. Entonces, con un cambio en los hábitos alimentarios, el cáncer se puede prevenir en un 30 a un 40%, pero esto es a largo plazo. Por lo tanto, debemos actuar en la población vulnerable, en la población que podemos cambiar. Los invitamos a acercarse al Instituto Nacional del Cáncer para, si su médico así lo considera, ahí lo estaremos esperando para poder hacer un chequeo, para poder evaluar el riesgo y así poder prevenir este tipo de lesiones, de enfermedades que es totalmente prevenible. ¡Gracias! ¡Gracias!